Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, viernes 19 de febrero, le presentamos la información para empezar el día. La difícil situación que se vive por la crisis del COVID-19 ha generado que las industrias de salas de cine tengan que elaborar con poco personal y baja afluencia de personas, así lo de conocer el gerente general del Centro Comercial Galerías Laguna. Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, reconocer que el mal clima en Estados Unidos provocó desabasto de gas natural en industrias de la comarca lagunera. Asimismo, señaló que se espera para las próximas horas normalizar el problema. Con el fin de que el talento lagunero pueda mostrar a la ciudadanía sus habilidades para desarrollar diferentes proyectos, el productor Raúl Quintana invita a los habitantes a apoyar sus producciones e ideas originales. Marina Vitella, alcaldesa de Gómez Palacio, anunció la convocatoria para el ingreso de nuevos elementos de bomberos, quienes deberán contar con un perfil específico para poder integrarse a las funciones de la Corporación Municipal. Hoy se conmemora el Día del Ejército Mexicano y se reconoce la gran labor que desempeña esta institución, conformada por las fuerzas militares, terrestres y aéreas, para salvaguardar la soberanía del Estado y la paz. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las ocho de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.